Como les comentaba, hoy tenemos invitados muy pero muy especiales. Les agradecemos como siempre que estén con nosotros, tanto Aide como Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Queremos que nos cuenten por qué hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy importante. Hoy es el Día Mundial del Agua. En la Conferencia de Naciones Unidas en Río de Janeiro, en el año 92, 1992, por el tema ambiental, que ya era preocupante en el mundo, se llegó a un acuerdo para que todos los 22 de marzo se conmemore ese Día del Agua tan importante. Cada día tenemos más problemas. Sí, tan importante, ahora se están haciendo conferencias y hay diferentes, a veces en determinados momentos, que personalidades con algún tipo de poder político o lo que sea, dicen, bueno, tenemos que tener alguna conciencia con respecto, en este caso, como en el día de hoy, con el cuidado del agua. Pero después en la práctica es muy difícil llevarlo a cabo. Y es muy difícil porque ya tenemos malas costumbres. No por negligencia, sino porque antes no cuidábamos el agua, no teníamos conocimiento de todo lo que hemos estado haciendo mal. Entonces, creo que tenemos que cambiar hábitos. Exacto. Y cambiar hábitos no es tan fácil. No es tan fácil. Tenemos, así como con la basura, que hemos hablado tantas veces y vamos a seguir insistiendo, que hay mucha gente que la está procesando, digamos, en sus casas, el agua tenemos que cuidar cuando nos lavamos los dientes, porque nosotros, ¿qué hacíamos? Abríamos la canilla y dejábamos la canilla abierta mientras lavamos los dientes. No hay necesidad, porque en realidad, mientras uno se lava los dientes, no necesita del agua. Sí, para enjuagarse, pero una vez... Sí, pero no continuamente ahí... Un tip que puede ser para lavarse los dientes es tomar un vaso, llenarlo el vaso, y con ese vaso enjuagarse la boca y enjuagar el cepillo. Parece una tontera, ¿no? Una pavada lo que estamos... Pero a veces, si tomáramos un poquito de conciencia, por ejemplo, recién veíamos un cartelito que decía una ducha más corta. A veces, obviamente, nos encantaría estar horas, tal vez, debajo de la ducha, pero no es necesario a veces, ¿no? Estar tanto tiempo, cuidar un poco, tener en cuenta, por ejemplo, no sé, ¿alguien se ven? Reduce el tiempo de ducha, colocar un balde, por ejemplo, mientras esperamos que el agua se caliente en la ducha. Eso es un tema... ¿No saben la cantidad? Si ustedes ponen un balde debajo de la ducha hasta que uno espera que se caliente, la cantidad de agua... Es muchísima. ...que uno está desperdiciando es muchísima, es muchísima. Claro, para eso... ...cantidad de agua... De verdad que si uno le pone el baldecito, después es la misma agua, así sea que la usa para regar las plantas, es un montón de agua. Para reutilizar. Exacto, es un montón de agua la que está desperdiciando, derrochando. Bueno, ahí decían, ¿no es cierto? Para lavarse las manos, como bien decía Ide, cuando estamos lavando los dientes, revisar periódicamente las tuberías. A veces tenemos años una canilla goteando, ¿no? Y la cantidad de agua. Que termina siendo hasta que nos acostumbramos al ruidito de esa gota. Y es impresionante. Bueno, regar, como bien dice ahí, el jardín, sí, en la mañana o en la noche, cuando lavamos el auto también. Oh, sí. Ahí se pierde mucho. La cantidad de agua también que se pierde. Bueno, y usar obviamente el lavarropa una sola, con una carga completa, no muchísimas veces, ¿no?, con cargas más pequeñas. Exacto. Y el tema del lavado de las veredas, ahí se pierde muchísimo agua. Que bueno, que es un tema que por lo menos en nuestra ciudad se ve mucho y que se ha hablado ya varias veces el tema del lavado de veredas, ¿verdad? Es demasiado agua. Sí. Se está tirando y no sé si son conscientes que es agua potable. Claro. Si entendíamos eso, ¿no? Que es agua potable. El tema es que... Y que no se renueva, ¿no? Es un natural. Bueno, ahí está. El tema es un problema mundial en el sentido que somos 8.000 millones de personas en el mundo de este momento que va en ascenso y el agua es siempre la misma. Exacto. La cantidad de agua es siempre la misma. Sí, sí, sí. Recordemos que el 97% de agua es salada. Exacto. Y hay que hacer un trabajo muy importante para sacar las salas de agua, que tiene un costo elevado que no todos los países están incluidos en el agua. Lo pueden hacer, claro. Y que nosotros somos el 60, 70% de agua. El agua es fundamental para la vida, para la agricultura, para todo, para todo lo que tiene vida. Se nota muchísimo cuando nos dicen, bueno, por un día o por algunas horas no vamos a tener agua. Nos desesperamos en ese ratito. Claro. Sí. Pero tenemos que ser más solidarios en el sentido que no todas las personas tienen la posibilidad de tener agua. Exacto. Porque, bueno, siempre se habla del arsénico. Está bien, el arsénico es verdad. Una vez hice un trabajo científico en el 2011 sobre el arsenicismo en la provincia de Buenos Aires, pero como todo quedó en un trabajo. Se veía la cantidad de ciudades que tienen elevado porcentaje de arsénico por mil litros. Y ahora se agregó, bueno, el flúor, los nitratos y también los fracicidas. Claro. O sea, tenemos que tener agua pura para poder producir alimento puro. Exacto. Porque si no, quedan problemas en el alimento que vamos a consumir. Exactamente. Entonces es un problema muy importante. Y el tema que estamos hablando hoy con Aidee es el tema de la mortalidad infantil. ¿Tiene mucho que ver con eso? Que tiene mucho que ver. El mayor porcentaje de las muertes de los niños en el mundo es por falta de agua. O falta de agua o agua... Sí, en mal estado o cuando es apta para agua contaminada. Y vos dijiste que el dengue, el dengue, el agua es fundamental para los mosquitos, porque es donde ponen los huevos. Exacto. Y se mantienen muchísimo tiempo. No se destruyen. Y una cosa que hay que hacer en hincapié con el tema del dengue es, el que pica y el que está contaminado está en la casa. Claro. Es domiciliario. Es domiciliario. Y con respecto ahora, por ejemplo, a esto que atravesamos como ciudad, que bueno, tuvimos este temporal, estas inundaciones, ¿sí? Claro, luego cuando baja el agua, el tema es el después, ¿no? También, porque claro, se necesita también mucha agua limpia para poder desinfectar, para poder limpiar y tener cuidado con esto, ¿no? Con los lugares donde ha quedado tal vez mucha humedad y se puede reproducir el mosquito. Digo, todas esas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. A veces desde acá también decimos, ¿no? Nos envían desde la municipalidad a los carteles donde, bueno, los recipientes, los neumáticos, que a veces los neumáticos no los vemos, pero dentro están llenos de agua. Ah, sí, sí. Y es descomunal la cantidad que se puede quedar ahí por mucho tiempo. Eso genera también... Poner los huevos a las... Exacto. Así estaba comentando un médico que, bueno, yo ya lo había escuchado antes en un curso, que ya llegó a Ushuaia el mosquito. Claro, claro. Como cambió tanto por el cambio climático, se hizo resistente a... No estamos viendo mucha campaña contra el dengue actualmente en nuestro país, ¿verdad? No sé si han escuchado ustedes. No, campaña no, pero va a... O sea, en los programas, vos tenés en Buenos Aires muchísimo. Sí, sí, eso sí, es verdad. Es verdad. Oficialmente no, pero en los programas sí. Ok, sí, porque hay mucho dengue. Mucho dengue. Porque antes era en el norte nada más. Sí. Sobre todo en el noroeste. Claro. Pero ahora es en todo el país. En todo el país. Vos fíjate la importancia del agua que las entidades internacionales tienen códigos, tienen... Claro. Todo muy bien reglamentado en el uso del agua, ya sea en las casas, en las empresas, en las industrias, en el campo. Y así que es muy importante el tema del agua y el tratamiento del agua. ¿Qué nos falta a nosotros hoy por hoy como país, digo, como sociedad o nosotros en la ciudad de Salto? ¿Un hábito, como bien decías ahí de vos, más educación sobre el tema, más control? Claro, yo creo que nosotros, que somos los ciudadanos comunes, me parece que lo que tenemos que hacer es concientizarnos con respecto al agua. O sea, antes los chicos jugábamos, cuando éramos chicos, jugábamos con agua y tirábamos agua, y tirábamos mucha agua en verano, jugábamos siempre con agua. Bueno, hoy, lamentablemente, no lo podríamos estar haciendo. Claro. O sea, agua, hay que hacerlo menos. O sea, esa concientización, estar tirando, como decía Carlos, estar tirando agua potable. O sea, tirando agua que alguien no puede tomar o lo necesita. Y que además hoy por hoy tenemos que decir que, por ejemplo, en la época de verano, que a todos nos gusta obviamente la pileta o nos gusta, ¿no es cierto? Existen tantos productos ahora que no es necesario cambiar el agua. No, estamos. Podemos estar toda la temporada con los productos que hay. Y digo, porque, obviamente, yo tengo chicos y también tengo pileta, y la llenamos una sola vez en todo el verano. Claro. Y esa misma agua se mantiene hasta, bueno, allá ahora ya la desarmamos, ¿no? Obviamente, pero no es necesario cambiar el agua. Claro, y cuando tenés pileta de cemento, podés mantenerlo el año entero el agua. El año entero, es verdad. El año entero. Exactamente. Y sin tapa, ¿eh? Porque a veces dicen, bueno, yo no puedo mantener porque no tengo una tapa, no tengo un plástico que la tape. No, 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 se puede mantener. Claro, hay que trabajar, hay que hacerlo. Exacto, hay que hacerlo. Hay que disponer, también es cierto que hay que disponer del tiempo para hacerlo, ¿cierto? Sí, 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 claro. Pero hay que, hay, o sea, son hábitos. Yo creo que así como tenemos, o tenemos hábitos, malos hábitos, que ahora nos damos cuenta que eran malos, este, bueno, hay que cambiar. Exacto. ¿Cuánto tiempo, o sea, digo, a futuro, si pensamos a futuro, si seguimos con este ritmo de no cuidar el ambiente, de no cuidar los recursos naturales, vamos a estar un poco complicados en el futuro. Sí, y por ejemplo, al 2025, que está ahí, más países se agregan a la escasez de agua. Claro. Al 2025, el año que viene. América, en el sentido de, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, también en Europa, algunos ejemplos, ¿no? Tienen de promedio, este, 500 litros por día por persona. Mientras que hay muchísimos países, la India y otros países, hasta China, el promedio baja muchísimo. No alcanza 10 litros por día. Y lo que pide la Nación Mundial de la Salud... Quedó claro, perdón, quedó claro, de 500 litros por día a... O sea, en un abuso de la cantidad de agua por litros por persona. Por persona. Y la Nación Mundial de la Salud, lo que pretende es que cada persona tenga disponible entre 50 y 100 litros diarios. Claro. Porque no solamente para tomar, sino también para... Para la higiene. Para la higiene, etc. El tema es preocupante al 2030, 2050. Claro. Por eso, nosotros siempre acá en este grupo y cuando nos dan esta posibilidad, hablamos de las generaciones futuras. Exacto. O sea, tenemos que entender que nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener problemas serios y nosotros seguimos derrochando y provocándolo al ambiente. Porque después el ambiente... Se cobra. O sea, el planeta se cobra. Se cobra. Y además... Por ejemplo, hay una cosita que quería agregar, pero no me quiero olvidar. Sí. Porque mucha gente está preocupada por el agua y, por ejemplo, qué importantes son los bosques o los montes a nivel de salto. Claro. Por ejemplo, porque regula, parece mentira, pero sus raíces actúan como una esponja y regulan la cantidad de agua, la van alargando de a poco para controlar el nivel del agua de los ríos. Y también controla la agresión. Bueno, yo creo que ya lo habéis dicho, acá yo estuve en una reunión una vez en 2018, en Arrecife, donde vinieron gente del INTA Castelar, donde ya en ese momento el 38% de las tierras productivas de la zona núcleo, que es donde estamos nosotros, ya tenían una erosión grave, tanto hídrica como eólica. Entonces, sigamos poniendo árboles y no volteemos los que están. Exacto. Porque es más productivo que estén. Hacen, ya te digo, producen que no haya tanta erosión y si no va a haber cambios muy bruscos, como están pasando, cada vez más bruscos, más violentos y sufren siempre los que menos tienen. Exacto. Así que el problema es importante. Y otra cosa es los acuíferos. Le está costando rebastecerse los acuíferos, porque estamos sacando más de lo que se puede recargar. Recuperar. Y además, que tenemos... Y la contaminación. Y cada vez más profundo tienen que ser los pozos para... Y acá en esta zona tenemos el pampeano y el acuífero, el puenche, que creo que ya estamos en el puenche trabajando, que es el que más profundo está. Y bueno, pero no tenemos que contaminarlo, porque si no, por más que vayamos donde vayamos, es un problema. Yo decía esto, que recalcabas que tenemos que cuidarlo, pero además porque después termina siendo un negocio, después es caro comprar y no todos pueden acceder a comprar esa agua. Exactamente. Después tiene unas... es una cadena, unas repercusiones económicas graves y los que no pueden acceder a comprar el agua, menos recursos todavía. Es una locura. Es una locura lo que estamos diciendo. Sí, una de las cosas que funcionó en una ciudad cercana fueron los medidores de agua. Como está la luz, como está el gas, y la gente dice que se empezó a cuidar un montón, porque cuando empezaron a venir las boletas, ya no gastaron lo que no tenían que gastar. Exacto, exacto. Pero bueno, tendría que ser masivamente, ¿no? Sí, sí. Porque poner dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, dos, dos. Sí, sí, para todos, exacto. Para todos. Para todos. Todos los cuidemos con el agua. Sí, 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 exactamente. O sea, que nos ayuden a cuidar, porque en definitiva un medidor en una casa te ayuda a cuidar el agua. Porque, está bien, es porque tenés que pagar. Bueno, pero te está ayudando de alguna manera, porque si no, uno tiene instintivamente abre la cabeza y la deja. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Bueno, la verdad que hoy es un día muy, pero muy importante entonces, 22 de marzo, día mundial del agua, concientizar, a veces con un cambio de hábito diario, ya estamos ayudando muchísimo. Así que, bueno, y ustedes me imagino que continúan entonces con el grupo Huella Verde, ¿verdad? Ya arrancaron, arrancaron. Sí, arrancamos, sí, el martes pasado. Ok. Y todos los martes vamos a estar acá. Bien. ¿Qué días y horarios? En la Casa del Pueblo de Dios, todos los martes de 10 y media a 11 y media. Perfecto. Y ahí vamos a adquirir conocimiento, a saber, bueno, sobre todo a trabajar, ¿no?, en conjunto para... Sí, el grupo, o sea, cuando uno charla sobre estas cosas, se va concientizando. Sí, 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 claro. Así que, y además, podemos darle herramientas como para que las tenemos nosotros, que las podemos buscar, que ya las estamos haciendo y que son buenas, pero no porque sepamos nosotros, sino porque estuvimos buscando y, o sea, nos estuvimos informando para poder hacerlo. Bueno, muy importante, muy importante. Ustedes también en algún momento anduvieron, ¿no?, plantando algunos árboles. Recuerdo, ¿no?, que en algún momento fuimos. Sí, hemos estado. Sí, sí, sí. Tenemos... Sí, sí, sí. Y seguimos. ¿Hay plan para este año, por ejemplo, para hacer algún tipo de plantación en algún lugar, en algún sitio? Y el Colegio San José, por ejemplo. Con el proyecto este que tienen, que nosotros hemos conversado, que quizás alguno no lo escuchó, pero les cuento. Sí, cómo lo... Este, rapidito, es un proyecto que comenzó en un aula con el padre Iván, nos llamó a nosotros y, bueno, y ahora se extendió a toda la escuela. O sea, a todos los niveles. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto es el cuidado, o sea, el manejo de la basura y de los residuos. Perfecto. Porque la basura es lo que va al basural. Y los residuos los vamos separando para después reciclarlos. Muy bien. Entonces los chicos ponen, pintaron los tachos para los distintos residuos y, bueno, y ponen las cáscaras de las frutas que ellos comen. Este, la yerba del mate, este, de los chicos, de secundaria, este, y bueno, y los papelitos para la botella, para llenar la botella de amor. Este, y bueno, y después la basura. Excelente. El compo. Y hacemos, y hacemos, digo, porque estuvimos nosotros. Muy buen compo. Muy buen compo. Están, en este momento, están sacando calabazas. Bien, bien. Porque en los compos generalmente uno pone la semilla, todo. Sí, todo, va todo, claro. Entonces la que prende seguro es la semilla del zapallo. Ah, sí. Entonces siempre hay una plantita así. Y a uno, cuando levanta el compo, te da lástima, entonces lo pones en un costado. Lo pones con ese mismo compo, bueno, no te puedo decir las... Impresionante. Así son las hojas. Los compos es algo. Así son las hojas. Me encanta. Y ahora nos contaba justamente anoche Iván, el padre Iván, que tienen cualquier cantidad de calabaza. En febrero había 5 o 6, pero dice que ahora es impresionante la cantidad. Sí, la tierra, la verdad que es muy buena. Y eso, tienen una planta de palta que también creció en el compos. Tienen las dos plantas, macho y hembra, que las van a plantar. Así que ellos... Con lo cara que es la palta. Con lo cara que es la palta. O sea, los mismos chicos, esa palta van a decir, bueno, esa palta la plantamos nosotros. Excelente. Me encanta. Es una cosa que después los hijos van a... A ver qué es lo que plantaron sus papis. Exacto. Yo siempre insisto en que cuánto menos iría al basural o a las plantas de residuos si todos tomáramos conciencia para separar y para hacer el compo con orgánico de tu casa. Exacto. Así que, bueno... También, perdón, también tienen lo del punto verde. Ah. O sea, también tienen para el punto verde, o sea... Ah, claro. Sí, sí, eso hay que seguir en azul. Las botellas de gaseos y demás. Las botellas de plástico, lata, cartón y vidrio. Claro, todo eso. Eso hay que seguir haciéndolo porque... Hay que usar esos puntos verdes. Sí, hay que usarlo. Hay que usarlo y que hay que ir agregando porque la ciudad es grande. Exacto. Exacto. Bueno, Aide, Carlos, muchísimas gracias a los dos. No, gracias a todos. Recordamos entonces hoy un día muy pero muy importante, sí, Día Mundial del Agua. Tratemos entre todos de cuidar el ambiente, de cuidar el agua, de cuidar estos recursos naturales que son tan nobles, tan lindos y a veces... Y necesarios. Necesarios y el agua y que no es renovable. Así que, bueno, a tener todos estos puntos, como siempre decimos, muy pero muy en cuenta para lo diario, sí, para nuestra rutina diaria, sí. A ambos muchísimas pero muchísimas gracias. Seguramente estaremos hablando muy pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.